Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores Hoy desde el campo de vuelo del Club de Aeromodelismo Los Alcotanes aquí en Valladolid, acompáñadme en esta aventura Vamos para allá amigos Vemos el montaje de un avión Hola, muy buenos días Vemos que está montando un avión precioso Pues sí, se llama Vilga Vilga, se llama la marca esta Y esto que monta son los mandos No, esto es que tiene piloto y un pasajero Entonces estoy montando esto para ponérselo Pues muy bien Es como una plataforma Sí, claro, sí Porque va metido ahí todos los trastitos del avión Pues va metido ahí Y esto va metido aquí Sí, claro Ahí, ahí ya se ajusta parece No, no, no ¿Todavía no? No, no, no Tiene que entrar más dentro Esto lo he quitado porque me ha estado dando problemas Si no, normalmente no lo quito Lo he quitado porque me ha estado dando problemas Ya me imagino No lo he roto Qué maravilla, ¿no? Que me rompió la bancada al vuelo Vamos a ver Dos plantas con fibra de vidrio Y más rotidas de aco Este es de aquí Este es de aquí Por eso no encajaba Claro Claro No, no, no Veo que tiene otro asiento de repuesto Sí, es que van dos Y estos van ahí Pero sin ¿Sin viajero? Sí, sin viajero Tiene la puertita Sí, veo que va atornillada también la puerta Sí, sí, sí Vamos a ver Esto tiene que ir para adentro A ver Ahí, ese es ahí Vamos a ver Este es aquí Es un mundo apasionante, ¿eh? Sí, bueno, sí Está uno aquí entretenido Sí Ahora es que me ha estado dando problemas Y he sacado He sacado este Pero normalmente no lo saco ¿Y qué problemas le daba? Pues no me iba el motor Ah, por eso veo que tiene desmontada aquí la carcasa del motor Claro, porque me ha estado dando problemitas Cachise la mar Me ha estado dando problemas Cachise la mar Le sujeto la puerta No se preocupe No, así mejor Sí, así mejor Hace mucho Sí Vamos a ver Aquí tiene un Tiene que entrar aquí Ahí Este no Vamos a ver Ahí Esos hay Este es de este lado Solo quito estos Y esos otros Y esos otros no No se suelen quitar Este no va bien Bueno Este no Ese no ha entrado bien Vaya, ¿no ha entrado bien ese tornillo? No, no Ese no ha entrado bien No Ese no es de él Ese no ha entrado bien Estos son estos tres Le sujeto yo la puerta Así Esos hay Y esos hay Atornillamos ahí Sí Ahí Y ya queda cerradito En el otro sitio Ahí les vemos a los dos Sí Fenómenos Ahí Pelotando el Esto es ahí Ahí Bueno Pues ahora voy a quitar El combustible que tiene Ah, lo va a sacar Sí Sí ¿Y eso? ¿Eso por qué? Porque no lo he gastado Me ha estado dando problemas Y no le No le funciona Ah O sea que no va a volar ya hoy No, no, no Lo va a recoger Se me hace tarde Claro, claro, claro Se me hace tarde y ya Me ha estado dando problemas Sí, claro Porque hacía Hacía mucho tiempo que no le traía Sí, sí, sí Digo yo que sí será eso Sí, sí, sí Hacía mucho tiempo que no traía A este avión Sí, sí, sí Y cuando le he ido a arrancar Sí, sí Pues como que no Sí, el depósito que es ¿Es este? No, va metido ahí Oculto Ah, va oculto Oculto Que no se ve Sí, sí ¿Y qué capacidad tiene el depósito? Como medio litro Medio litro Sí, 400 centímetros cúbicos Medio litro Pero vamos Se tiene para Como cuarto de hora O entre minutos Sí, sí, sí Porque estos De gasolina Gastan muy poco Esto es un extractor De combustible Entonces Para meter y sacar Sí, sí Qué bueno Tenemos que buscarnos Las habichuelas Desde luego Desde luego Sí, sí Pero está genial Sí, no, sí Es una bomba Sí, sí Que lo mismo que saca Metí Sí, sí, claro, claro Es un extractor Sí, sí Qué bueno Yo lo que he metido Pues lo voy a sacar Porque no he conseguido Oye, hacía mucho tiempo Cuatro meses o cinco Sí Que no andaba con él Sí Y como son las fiestas Pues le queremos preparar un poco Para que le vean Claro, claro Para el próximo fin de semana Claro Para que le vean por lo menos Sí, sí, sí Claro, claro Pues muy bien Y le iba a arrancar Sí, sí Y le dejas bien Y por las circunstancias que sea Porque todas estas cositas Pues muchas veces dan problemas Claro, claro Les deja bien Y tararí Claro, claro Y aparece que no Que no hay manera de Entonces ya, sí Ya hemos encontrado el entuerto Porque cuando me iba una cosa No me iba otra Claro, claro Y tiene que ir todo Sí, ¿y qué es lo que le fallaba entonces? Pues porque cuando le arrancaba Sí Tengo esta luz Sí Este led Sí Tengo que dar aquí Ajá Y tenemos para que funcionen Entonces estas cositas Que tenemos ahí atrás Sí Cuando encendía la luz Sí, sí Un aparatito que tenemos ahí Sí, sí Que hace mover esto Sí Que es el motor ¿Qué hace mover? ¿Cuál? ¿Perdone? Esto que es el motor Ajá 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 Menor y mayor Ajá Ajá Entonces cuando yo metía esto Sí, sí No me funcionaba esto Ajá 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 Que le hemos encontrado el entuerto Claro, claro Habré andado Me han andado Sin darse cuenta Claro, claro Albo Claro, claro Y no me iba Claro, claro Y eso es lo que ha pasado Sí, sí, sí Y de aquí detrás Que dice que lo que tiene Lo de aquí Eso es para subir Como los aviones de verdad Claro, claro, claro Esto Esto de aquí Como los aviones de verdad Que es la cola, digamos ¿Verdad? Sí Sí, esto es la cola Sí, señor Que se llama profundidad Ajá Se llama empenaje de cola Ajá Empenaje de cola Sí Esto es la dirección Que hace para izquierda y derecha Sí Y esto es subir o bajar Este Sí, sí, sí Esto es la profundidad Y eso es la dirección Ajá Esto es la profundidad Y esta es la dirección Qué curioso Es este Ah, la dirección es esta Es solo lo que se mueve Sí, sí, sí Claro, claro Esto es fijo Igual que es el fijo Y se mueve esto Eso es, sí Digamos que esto es el soporte de esto Que es lo que se mueve Para poder mover Eso es Y este es el soporte de esto Sí, sí De acuerdo Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Pero Y estos son los alerones Sí Que es para Para izquierda, derecha Ajá Hacer figuras Hacer cositas Sí, sí Y esto es Como llevan los Estos son los que llaman flash Que los tienen los aviones Sí, sí, claro Que es Para bajar Para sustentarle Para bajar O para subir Ajá Ajá Que es lo que algunas veces Han fallado En algunos atendentes De aviones ¿Verdad? Claro, sí Sí que conocemos Sí, sí Desde luego Aquí tiene usted Herramientas de todo tipo Sí, bueno, sí Tenemos aquí uno Un medio Poquito Porque siempre Un taller portátil Siempre hay que tener algo Pues sí, sí Sí, sí Desde luego Desde luego ¿Esto qué es? ¿Un cilindro? No, ese es el motor Es el motor, sí Pero ¿Qué lleva aquí? Eso es donde hace la compresión El motor Ajá Y es lo que hace funcionar Al motor Claro, claro Y que de vueltas Sí, sí, sí Esto es como una moto Sí, sí, sí Lo mismo Por eso le preguntaba Que si era un cilindro Aquí no va un cilindro Sí Va un Sí ¿Un cilindro diminuto? Sí Y lleva una camisa Claro Y lleva una camisa Aquí diminuto Puede ser Como un dedal o algo así No, no, más grande Ah, grande El bloque El cáncer Sí El cigüeñal El carburador Sí La bujía La bujía La bulata Sí, sí, sí Y dentro lleva Eso es Eso es, eso es Como uno Como un motor de explosión De moto De dos tiempos Pues son motores de dos tiempos Son No son de cuatro tiempos Sí, sí, motores de dos tiempos Sí Es decir que no llevan válvula Sí, sí, sí Que hace la válvula su cilindro Es el pistón Sí, sí, como un ciclomotor Un motor de explosión De dos tiempos Eso es, eso es Eso es Eso es Como el de una De una moto Igual Sí, sí, sí Los motos más grandes Y estos más Sí, sí Claro O tres tipos El motor de cuatro tiempos Sí El motor de cuatro tiempos Como el de un coche Sí El motor de gasolina De dos tiempos Sí, sí, sí Y el motor De gasolina De cuatro tiempos También hay De cuatro tiempos Ya le hay ahora Sí Y luego les hay eléctricos Es motorcillos Los motores que funcionan Con metanol Que es alcohol de quemar Ah, qué curioso Son motores Que utilizan en la mezcla Igual que estos Sí, sí, sí Porque utilizan aceite Tiene que ser un aceite especial Que se disuelva Sí, sí, sí En el metanol Porque el gasolina Y este se disuelve Sí, sí, sí En gasolina Este aceite se disuelve En gasolina Y los otros Se tienen que disolver En alcohol Sí, sí, sí No es el mismo aceite Claro, claro Porque cada uno Lleva uno diferente Sí, sí Porque el que se disuelve En alcohol No se disuelve En gasolina Qué curioso Sí, sí, sí Pero bueno Esto Una curiosidad más Ni más ni menos Pues muy bien Vemos aquí El motor Sí O sea, el avión destripado Nunca mejor dicho, ¿verdad? Sí Le ha quitado la carcasa La carena Que se llaman carenas Y va oculto El motor Que no se ve Sí, claro Eso es Ya se más bonito Al avión Como he estado andando Con él Pues ya Y como tengo que andar En casa Porque tengo que mirar Unas cositas Pues ya no se le pongo Porque le voy a tener Que quitar Así que una cosa Que tengo Se llama carena Por Carena Encarenar el motor Eso es Como en las motos Que también lo llaman Carrenado Eso es Igual Sí, sí, señor Sí, sí Pues muy bien Pues muchísimas gracias ¿Cómo se llama usted? Antonio Antonio Pues muchísimas gracias Encantado, Antonio Sí, gracias Y usted ¿Usted cómo se llama? Emilio Pues muchísimas Muchísimas gracias Emilio Muy amable Muy amable Gracias Gracias Muy amable Amigos Y aquí concluimos La aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos En los próximos vídeos Hasta pronto Amigos ¡Suscríbete al canal!